El capítulo 8 Si este relato tiene que ser una especie de libro de hechos, debemos empezar por el principio, aclarando quién soy en realidad. Para eso, debes recordar que, antes que nada, fui miembro del Eden Arru. Contrariamente a la creencia popular, no todos los artistas itinerantes son del Rue. Mi troupe no era un lamentable grupo de actors suelos folclóricos, de esos que cuentan chistes en las encrucijadas, por unos peniques o que cantan para ganarse la cena. Nosotros éramos artistas de la corte, vasallos de Lord Greyfellow. Nuestra llegada a los pueblos era un acontecimiento mayor que las fiestas del solsticio de invierno y los juegos del solsticio de verano juntos. Nuestra caravana solía componerse de al menos ocho carromatos y de más de dos docenas de artistas, actores y acróbatas, músicos y prestidigitadores, juglares y bufones. Ellos eran mi familia. Mi padre era mejor actor y mejor músico que cualquiera a quien hayas visto jamás. Mi madre tenía un don natural para la palabra. Eran ambos atractivos, tenían el cabello castaño oscuro y la risa fácil. Eran Rue hasta la médula, y en realidad eso es lo único que hace falta decir. Salvo quizá que mi madre fue noble antes de ser artista, me contó que mi padre la engatusó con dulce música y dulces palabras para que abandonara un terrible y deprimente infierno. Yo deduje que se refería a los Tres Cruces, donde una vez fuimos a visitar a sus parientes cuando yo era muy pequeño, una sola vez. Mis padres nunca se casaron. Con eso quiero decir que nunca se molestaron en hacer oficial su relación ante ninguna iglesia. Eso no me produce ningún tipo de bochorno. Ellos consideraban que estaban casados y que no había ninguna necesidad de anunciarse a ningún gobierno ni a Dios. Yo lo respeto. La verdad es que parecían más satisfechos y fieles que muchas parejas oficialmente castadas que he conocido desde entonces. Nuestro mecenas era el varón Greyfellow. Ese hombre nos abría muchas puertas que normalmente les habrían estado cerradas a los Edenaru. A cambio, nosotros llevábamos sus colores, el verde y el gris. Acreditábamos su buena reputación allá donde íbamos. Una vez al año pasábamos dos cielos, dos ciclos en su mansión, actuando para él y para el resto de los habitantes de la casa. Fue una infancia feliz. Puede decirse que crecí en medio de una función sin fin. Mi padre me leía los grandes monólogos en los largos trayectos en carromato de un pueblo a otro. Lo recitaba de memoria y su voz se oía desde más de medio kilómetro de distancia. Recuerdo que yo leía a medida que él recitaba y que intervenía interpretando los papeles secundarios. Mi padre me animaba a atreverme, con pasajes especialmente buenos, y así fue como aprendía a amar las buenas palabras. Mi madre y yo componíamos canciones. Otras veces mis padres representaban diálogos románticos mientras yo los seguía en los libros. Entonces parecían juegos. Yo no era consciente de la astucia con que mis padres me estaban educando. Era un niño curioso, preguntón y ávido de conocimiento. Mis maestros eran acróbatas y actores, y es asombroso que no cogiera manía a las lecciones, como les pasa a la mayoría de los niños. Los caminos eran más seguros que hoy en día, pero aún así había gente que viajaba con nuestra troupe porque de ese modo se sentía más segura. Esas personas completaron mi educación. Adquirí conocimiento rudimentario del derecho de la mancomunidad de un abogado itinerante demasiado borracho o demasiado pedante para darse cuenta de que le estaba dando sermones a un niño de ocho años. Aprendí los secretos del bosque de un cazador llamado Lachlich, que viajó con nosotros casi una estación entera. Aprendí las órdidas maquinaciones de la corte real de Modéx de una cortesana, como solía decir mi padre. Al pan pan y al vino vino, pero a una prostituta, llámala siempre señora. La vida de las prostitutas es muy dura y no cuesta nada ser respetuoso con ellas. Etera olía a canela, y a los nueve años yo la encontraba fascinante, aunque sin saber exactamente por qué. Ella me enseñó que no debía hacer nada en privado de lo que no quisiera que se hablara en público, y me advirtió del peligro de hablar en sueños. Y luego vino Aventi, mi primer maestro de verdad. Él me enseñó más que todos los otros. De no ser por él, no me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradecería que no me lo tengas en cuenta. Porque él lo hizo con buena intención. Tendréis que marcharos de aquí, dijo el alcalde. Acampad fuera del pueblo, y nadie os molestará mientras no provoquéis peleas, ni os llevéis nada que no sea vuestro. Le lanzó una mirada elocuente a mi padre. Y mañana os vais con viento fresco. Nada de representaciones, no causan más que problemas. Tenemos licencia, protestó mi padre sacando una hoja de pergamino doblada del bolsillo interior de la chequeta. Es más, pagamos para actuar. El alcalde negó con la cabeza, y ni se molestó en leer nuestro documento de mecenazgo. La gente se alborota, dijo vehemente. La última vez hubo una pelea de mil demonios durante la función. Demasiado alcohol y demasiada excitación. La gente arrancó las puertas de la taberna y destrozó las mesas. Este local es municipal. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Nuestros carromatos ya habían empezado a despertar curiosidad. Trip estaba haciendo malabarismos. Marion y su esposa estaban montando un espectáculo de marionetas improvisado. Yo observaba a mi padre desde la parte de atrás de nuestro carromato. No es nuestra intención ofenderlos ni ofender a su mecenas, prosiguió el alcalde. Pero el pueblo no puede permitirse otra noche como aquella. Como gesto de buena voluntad, estoy dispuesto a ofrecerles un cobre a cada uno. Pongamos 20 peniques, si siguen su camino y nos dejan tranquilos. Me gustaría aclarar que 20 peniques quizá fuera un buen pellizco para un troop de pacotilla, que viviera de forma precaria. Pero para nosotros esa cifra era sencillamente insultante. El alcalde debería habernos ofrecido 40 peniques por actuar una sola noche. Además, debería habernos garantizado el uso de la taberna, una buena comida y camas en la posada. Las camas las habríamos rechazado educadamente, pues seguro que estaban llenas de piojos y las de nuestros carromatos no. Si mi padre estaba sorprendido u ofendido, no se le notó. Recoged, gritó por encima del hombro. Trip se guardó las bolas de malabarista en varios bolsillos sin siquiera un floreo. Hubo un coro de decepción por parte de varias docenas de vecinos, cuando de repente las marionetas se quedaron quietas y regresaron a sus baúles. El alcalde, aliviado, sacó su bolsa de dinero y extrajo dos peniques de plata. Informaré al varón de su generosidad. Dijo mi padre con circunspección cuando el alcalde le puso las monedas en la mano. El alcalde se quedó petrificado. ¿Al varón? Al varón Grifaló. Mi padre hizo una pausa y buscó una muestra de reconocimiento en el rostro del alcalde. El señor de las marismas orientales, de Hadumbran, junto al Thiren, y de los montes Huey de Conte. Mi padre miró de un extremo a otro del horizonte. Porque todavía estamos en los montes Huey de Conte, ¿verdad? —Sí —confirmó el alcalde—, pero el señor Semelán... —Ah, estamos en el feudo de Semelán —exclamó mi padre mirando alrededor, como si hasta entonces no se hubiera ubicado. Un caballero delgado con barbita. Se acarició la barbilla con los dedos. El alcalde asintió, perplejo. Un tipo encantador, con una voz preciosa. Lo conocimos el año pasado, por las fiestas del solsticio de invierno, cuando estuvimos alojados en la mansión del varón. —Ah, claro. El alcalde hizo una pausa elocuente. —¿Me permite ver su licencia? Vi cómo el alcalde leía el documento. Le llevó un buen rato, porque mi padre no se había molestado en mencionar la mayoría de los títulos del varón, tales como Visconde de Montrón y Señor de Trelistón. La clave del asunto era la siguiente. Era verdad que Semelán controlaba aquel pequeño pueblo y todas las tierras circundantes, pero Semelán le debía fidelidad a Grifalow. Más concretamente, Grifalow era el capitán del barco, y Semelán fregaba la cubierta y le hacía el saludo. El alcalde dobló la hoja de pergamino y se la devolvió a mi padre. —Entiendo —dijo. —Eso fue todo. Recuerdo que me quedé estupefacto al ver que el alcalde no se disculpaba ni le ofrecía más dinero a mi padre. Mi padre también hizo una pausa y luego continuó. —El pueblo está dentro de su jurisdicción, señor, pero nosotros actuaremos de todas formas, ya sea aquí o fuera de los límites del municipio. —No pueden utilizar la taberna —dijo el alcalde con firmeza. —No quiero que vuelvan a destrozarla. —Podemos actuar aquí mismo —dijo mi padre señalando la plaza del mercado. —Hay espacio suficiente y así la gente no tendrá que salir de la ciudad. El alcalde vaciló. Yo no podía creerlo. A veces, cuando el local público de un pueblo era demasiado pequeño, actuábamos en la plaza. Dos de nuestros carromatos podían convertirse en escenario en caso de necesidad, pero podía contar con los dedos de las manos las veces que, en mis once años de vida, nos habían obligado a actuar en la plaza. Y nunca habíamos actuado fuera de los límites de un pueblo. Pero al final el alcalde cedió, asintió y le hizo señas a mi padre. —¿Para qué se le acercara más? Salí con sigilo de la parte de atrás del carromato y me acerqué lo suficiente para huir al final de su conversación. Gente temedosa de Dios por estos lares, nada vulgar ni erótico. Con la última troupe que pasó por aquí, tuvimos graves problemas. Hubo dos peleas, gente que perdió su colada, y una de las hijas de los Bramston se quedó en estado. Me sentí ultrajado. Esperé a que mi padre le mostrara a él, al alcalde, su dominio de la ironía y que le explicara la diferencia entre los artistillos itinerantes y los Edenaru. Nosotros no robábamos. No dejábamos que las cosas se descontrolaran tanto como para que una pandilla de borrachos destrozara el local donde actuábamos. Sin embargo, mi padre se limitó a asentir y volver hacia nuestro carromato. Le hizo señas a Trip para que siguiera haciendo malabarismo. Volvieron a sacar las marionetas de los baúles. Mi padre rodeó el carromato y me vio de pie, medio escondido, junto a los caballos. —Por la cara que pones, supongo que habrás oído toda la conversación —dijo con una sonrisa irónica. —No se lo tengas en cuenta, hijo mío. No destaca por su elegancia, pero sí por su sinceridad. Solo ha dicho en voz alta lo que otros piensan y callan. ¿Por qué crees que os hago ir a todos por parejas cuando actuamos en ciudades más grandes? Yo sabía que mi padre tenía razón. Sin embargo, era un trago amargo para un niño de mi edad. —¡Veinte peniques! —dije en tono mordaz. —Es como si nos ofreciera limosna. Eso era lo más difícil de creer en el Edenerú. Somos extraños en todas partes. Mucha gente nos ve como vagabundos y mendigos, mientras que otros nos comparan con ladrones, herejes y prostitutas. Es duro que te acosen injustamente, pero aún es peor cuando los que te miran con desprecio son unos soquetes que jamás han leído un libro, ni han ido a ningún sitio que esté más de treinta kilómetros de su pueblo natal. Mi padre rió y me alborotó el cabello. Debería sentir lástima por el hijo. Mañana nos iremos, pero él tendrá que convivir consigo mismo hasta el día de su muerte. —Es un ignorante y un cretino —dije con amargura. Mi padre me puso una mano firme en el hombro para darme a entender que ya había hablado suficiente. Supongo que eso nos pasa por acercarnos demasiado a Atur. Mañana nos dirigiremos hacia el sur. Allí hay verdes pastos, gente más amable y mujeres más hermosas. Ahuecó una mano alrededor de una oreja e inclinó hacia el carromato y me hincó un codo en las costillas. —Lo estoy oyendo todo —dijo mi madre con voz dulce desde el interior. Mi padre sonrió y me guiñó un ojo. —Bueno, ¿qué obra vamos a representar? —pregunté a mi padre. —Nada vulgar, por supuesto. La gente de por aquí es muy temerosa de Dios. —Me miró. —¿Qué te gustaría? —lo pensé largo rato. —Yo representaría algo del ciclo campo luminoso. La forja del camino o algo por el estilo. Mi padre hizo una mueca. No es una obra muy buena. Me encogí de hombros. No lo van a notar. Además, habla todo el rato de Telú. Así que nadie podrá quejarse de que sea vulgar. Miré al cielo. Solo espero que no se ponga a llover en medio de la función. Mi padre también miró las nubes. Lloverá. —Pero hay cosas peores que actuar bajo la lluvia. —¿Cómo actuar bajo la lluvia y que te timen? —pregunté. El alcalde vino hacia nosotros. Caminaba tan a prisa como se le permitían las piernas. Tenía la frente perlada de sudor y resoplaba un poco, como si hubiera recorrido una larga distancia. He estado hablando con unos miembros del ayuntamiento y hemos decidido que, si lo preferís, podéis utilizar la taberna. —Ah, no que no, perro. —Empleando con maestría el lenguaje no verbal, mi padre dejó clarísimo que estaba ofendido, pero que era demasiado educado para manifestarlo. —De verdad, que no quisiera causarle no, no. No es ninguna molestia. Es más, insisto. —Muy bien, si insiste usted. El alcalde sonrió y se marchó apresuradamente. —Bueno, eso está un poco mejor —dijo mi padre, dando un suspiro. De momento, no tendremos que apretarnos el cinturón. —Medio penique por cabeza. Eso es. Lo que no tengo cabeza, los que no tengan cabeza entran gratis. Gracias, señor. Trip se ocupaba de la entrada y se aseguraba de que todo el mundo pagara para ver la obra. Medio penique por cabeza. Aunque, a juzgar por el rosado brillo de sus mejillas, señora, debería cobrarle por una cabeza y media. Pero eso no es asunto mío. Trip era el miembro de la troupe con más labia, y eso lo convertía en el candidato idóneo para la tarea de asegurarse de que nadie entrara sin pagar. Era imposible engatusarlo o acobardarlo. Con su variopinto traje de bufón, verde y gris, Trip podía decir casi lo que quisiera y salir airoso. —Hola, mami. El pequeño no paga, pero si se pone a llorar, será mejor que le des el pecho. O te lo lleves fuera. Trip no callaba ni un momento. —Eso es, medio penique. —Sí, señor, las cabezas huecas también pagan. Aunque siempre era divertido ver trabajar a Trip, yo estaba distraído mirando un carromato que había entrado por el otro extremo del pueblo hacia cerca de un cuarto de hora. El alcalde había discutido con el anciano que lo conducía y se había marchado como un vendaval. Vi que el alcalde volvía al carromato acompañado de un individuo alto y provisto de un largo garrote. Si no me equivocaba, debía de ser el alguacil. Me venció la curiosidad y me dirigía hacia el carromato, procurando que no me viera. El alcalde y el anciano volvían a discutir cuando me acerqué lo suficiente para oírlos. El alguacil estaba a escasa distancia, con cara de irritación y nerviosismo. Dijo que no tengo licencia. No necesito licencia. ¿Los vendedores ambulantes necesitan licencia? ¿Los caldereros necesitan licencia? Usted no es calderero, argumentó el alcalde. No intente hacerse pasar por lo que no es. No intento hacerme pasar por nada, le expetó el anciano. Soy calderero y vendedor ambulante, y más que eso, soy arcanista, pedazo de idiota. Con más razón, dijo el alcalde obstinado. Por aquí somos temerosos de Dios. No queremos saber nada de gente que tontea con cosas oscuras, que es mejor dejar en paz. Los de su clase solo causan problemas. Los de mi clase, repitió el anciano. ¿Qué sabe usted de los de mi clase? Seguramente hace 50 años que no pasa ningún arcanista por aquí. Y nos gusta que sea así. De media vuelta y márchese por donde ha venido. Y un cuerno. No pienso pasar la noche bajo la lluvia por culpa de un casuro como usted, dijo el anciano muy acalorado. No necesito su permiso para alquilar una habitación, ni para hacer negocios en la calle. Y ahora, déjeme en paz o comprobará de primera mano el tipo de problemas que podemos causar los de mi clase. El miedo pasó fugazmente por el semblante del alcalde, pero la indignación lo sustituyó rápidamente. Le hizo una señal al guacil y dijo, En ese caso, pasará la noche en el calabozo por vagancia y conducta amenazadora. Lo soltaremos por la mañana, si es que ha aprendido a dominar su lengua. El alguacil fue hacia el carromato con el garrote al lado del cuerpo. Sin moverse de donde estaba, el anciano levantó una mano. Una intensa luz roja surgió de las esquinas delanteras de su carromato. Ya hay suficiente, dijo en tono amenazador. Si no, las cosas podrían ponerse feas. Tras un momento de sorpresa, comprendí que esa extraña luz provenía de un par de lámparas simpáticas que el anciano había instalado en su carromato. Yo había visto esas lámparas en la biblioteca del Lord Greyfellow. Daban una luz más intensa que la de gas, y más firme que la de las velas o las lámparas de aceite, y duraban casi eternamente. Además, eran carísimas. Habría apostado a que en aquel pueblo nadie había oído hablar de ellas, ni las había visto jamás. Y el alguacil se paró en seco cuando la luz empezó a intensificarse, pero como no parecía que pasara nada, apretó la mandíbula y siguió andando hacia el carromato. El rostro del anciano denotaba nerviosismo. —¡Espere un momento! —dijo al mismo tiempo que la luz roja del carromato empezaba a apagarse. —No me gustaría que cierre el pico, viejo charlatán. Le cortó el alguacil. Agarró al arcanista por el brazo como si metiera la mano en un horno. Como no pasó nada, se sonrió y se sintió más seguro de sí mismo. —Si es necesario, estoy dispuesto a darte una buena tunda para que no hagas más brujerías de esas. —Así sea, se toma —terció el alcalde, que rebosaba de alivio. —Llévatelo, y ya enviaremos a alguien a buscar el carromato. El alguacil sonrió y le retorció el brazo al anciano. El arcanista se dobló por la cintura y dolorido dejó escapar un grito ahogado. Agazapado en una esquina, vi que la expresión del anciano pasaba del nerviosismo al dolor y a la rabia en solo un segundo, y le vi mover los labios. Una violenta ráfaga de viento surgió de la nada, como si de pronto siempre vio aviso. Hubiera estallado una tormenta. El viento sacudió el carromato del anciano, que se levantó sobre dos ruedas, para luego caer de golpe sobre las cuatro. El alguacil se tamaleó y cayó al suelo, como si le hubiera derribado la mano de Dios. Incluso, donde yo estaba escondido, casi a diez metros de distancia, el viento era tan fuerte, que tuve que dar un paso adelante, como si me estuvieran empujando bruscamente por la espalda. Fuera de aquí, chilló furioso el anciano, no me atormentes más, le prenderé fuego a tu sangre, y te invadirá un miedo, como el hielo y duro como el hierro. Esas palabras me resultaron vagamente familiares, pero no sabía de qué me sonaban. El alcalde y el alguacil se dieron la vuelta y echaron a correr, con los ojos abiertos y enloquecidos como caballos espantados. El viento cesó con la misma rapidez con que había empezado a soplar. La ráfaga no debió de durar más de cinco segundos. Como la mayoría de los vecinos se habían congregado frente a la taberna, no creí que nadie lo hubiera visto excepto yo, el alcalde y el alguacil, y los asnos del anciano, que estaban completamente quietos e imperturbables en sus aparejos. Dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia, masculló el arcanista, mientras los veía marchar. Por el poder de mi nombre, ordeno que así sea. Entonces comprendí por qué sus palabras me resultaban tan familiares. El anciano estaba recitando unos versos de la escena del exorcismo de... daeónica. Poca gente conocía esa obra. El anciano se volvió hacia su carromato y empezó a improvisar. Os convertiré en mantequilla en un día de verano. Os convertiré en poetas con alma de sacerdotes. Os llenaré de crema de limón y os arrojaré por una ventana. Escupió en el suelo. Cabrones. Se le fue pasando el enfado y dio un hondo y cansado suspiro. Bueno, podría haber sido mucho peor. Murmuró mientras afrotaba el hombro del brazo que el alguacil le había retorcido. ¿Creéis que volverán con una turda detrás? Al principio pensé que el anciano me lo decía a mí, pero entonces me percaté de que estaba hablando con sus asnos. Yo tampoco, les dijo. Pero ya me he equivocado otras veces. Quedémonos cerca de los límites del pueblo y echémosle un vistazo a la avena que nos queda. De acuerdo. Subió el carromato por la parte de atrás y reapareció un momento más tarde con un gran cubo y un saco de arpillera casi vacío. Vació el saco en el cubo y el resultado pareció desanimarlo. Separó un puñado de avena para él antes de acercarles el cubo a los asnos con el pie. No me miréis así, les dijo. Las raciones son escasas para todos. Además, vosotros podéis pastar. Acarició a uno de los animales mientras se comía su puñado de avena. Apareció de vez en cuando para escupir una cáscara. Ver a aquel anciano tan solo en el camino, sin nadie con quien hablar, sino sus asnos, me produjo una honda tristeza. La vida también era dura para los de Denaru, pero al menos nosotros siempre teníamos compañía. Aquel hombre, en cambio, no tenía a nadie. Nos hemos alejado demasiado de la civilización, chicos. Los que me necesitan no confían en mí, y los que confían en mí no pueden pagarme. El anciano miró en el interior de su bolsa de dinero con los ojos entrecerrados. Tenemos un penique y medio, de modo que nuestras opciones son limitadas. ¿Qué queremos? ¿Estás escuchando ruidos yo muy raros? ¿Qué queremos? ¿Mojarnos esta noche o pasar hambre mañana? No vamos a trabajar, así que seguramente será o una cosa o la otra. Asomé la cabeza hasta alcanzar a ver lo que estaba escrito en el costado del carromato del anciano. Oli, Oli Sanz, ¿qué cuentas? Aventi, arcanista sublime, escribano, saurí, boticario, dentista, artículos insólitos, curo todo tipo de dolencias, encuentro objetos perdidos, reparo de todo. Horóscopo, no. Filtros de amor, no. Felonías, no. Aventi me vio en cuanto asomé la cabeza desde mi escondite. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo comprarte algo con un penique? El anciano pareció debatirse entre la curiosidad y el regocijo. ¿Qué necesitas? Un poco de la cilium. Habíamos representado Farien, el rubio, una docena de veces en el último vez, y mi joven imaginación se había llenado de intrigas y asesinatos. ¿Qué es esto? Asesinatos. ¿Temes que te envenenen? Inquirió él con cierto asombro. No, no es eso, pero me parece que si esperas hasta el momento en que sabes que necesitas un antídoto, seguramente ya es demasiado tarde para buscarlo. Creo que puedo venderte un penique de la cilium, dijo. Equivaldrá a una dosis para una persona de tu tamaño, pero es un producto peligroso. Solo curas ciertos venenos. Si lo tomas equivocadamente, puede hacerte daño. Ahí va, dije. Eso no lo sabía. En la obra lo ofrecían como panacea infalible. Aventi se dio unos golpecitos en los labios con un dedo. Pensativo. Mientras tanto, ¿puedes contestarme una pregunta? Asentí. ¿De quién es esa troupe? Mía. En cierto modo, respondí. Pero por otra parte, es de mi padre, porque él dirige el espectáculo y señala el camino por donde tienen que ir los carromatos. Pero también es del varón Greyfellow, porque él es nuestro mecenas. Somos vasallos del Lord Greyfellow. El anciano me miró, risueño. He oído hablar de vosotros. Sois una buena troupe, con muy buena reputación. Asentí, pues me pareció absurdo aparentar modestia. ¿Crees que a tu padre podría interesarle un poco de ayuda? Preguntó. No soy un gran actor, pero podría serle útil. Podría prepararos maquillaje y carmín sin plomo. Mercurión y arsénico. Eso sería muy bueno. También se hacen luces rápidas, limpias y brillantes. De diferentes colores, si queréis. No tuve que pensármelo mucho. Las velas eran caras y vulnerables a las corrientes del aire. Y las antorchas eran sucias y peligrosas. Y todos los miembros de la troupe aprendían los peligros de los cosméticos a edad muy temprana. Resultaba difícil convertirse en un artista anciano y experimentado si cada tres días te pintabas con veneno. Y acababas loco de atar antes de haber cumplido 25 años. Quizá me esté precipitando. Dije tendiéndole una mano para que me la estrechara. Pero permítame ser el primero en darle la bienvenida a la troupe. Ah, qué buena onda el cuos. Si esto tiene que ser un relato completo y sincero de mi vida y de mis actos, creo que debería mencionar que los motivos que me llevaron a invitar a Ben a entrar en nuestra troupe no eran del todo altruistas. Es cierto que los cosméticos y las luces de calidad eran cosas de las que la troupe podía beneficiarse. También es cierto que había sentido lástima por aquel anciano al imaginármelo tan solo por aquellos caminos. Pero sobre todo sentía curiosidad. Había visto a Aventi hacer algo que yo no podía explicar. Algo extraño y maravilloso. No me refiero a lo de las lámparas simpáticas. Sabía muy bien que eso solo era teatro. Un truco para impresionar a los pueblerinos ignorantes. Pero lo que había hecho después era diferente. Había llamado al viento y el viento había acudido. Eso era magia. Magia de la de verdad. La clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Taborlín el Grande. La clase de magia en que no creía desde que tenía seis años. Ya no sabía qué creer. Así que lo invité a unirse a nuestra troupe con la esperanza de encontrar respuestas a mis preguntas. Aunque entonces no lo sabía, yo estaba buscando el nombre del viento. Dijo el nombre del libro, güey. Capítulo 9 En el carromato de Ben Aventi fue el primer arcanista que conocí. Una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias. Botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza. Pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento. Porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esta peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como a un marinero borracho, con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban alfa y beta. Y a Venti les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie que manejara mejor el alambique. Cuando a Venti solo llevaba un par de días en la troupe, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego, él me pedía que le cantara canciones, y yo las tocaba con una luz que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre, y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le pregunté a Venti qué se sentía cuando se era un arcanista. Me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista? Preguntó. Una vez pagamos a uno que encontramos en el camino para que nos arreglara un eje roto. Hice una pausa para pensar. Se dirigía al interior con una caravana de pescado. A Venti hizo una demanda de desdén. No, no, chico. Me refiero a un arcanista de verdad, y no a un pobre hechicero de tres al cuarto que se gana la vida por las rutas y de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay? Pregunté, intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él. Me llevaría tiempo explicártelo. Tengo todo el tiempo del mundo. A Venti me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía. Hablas como si fueras mayor de lo que aparentas. Confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que se hablen como si fuera un niño, aunque lo seas. A Venti respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto o leer víntico éldico. Quizá hasta practican un poco de simpatía, pero ¿simpatía? Le interrumpí con todo el respeto del que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia. Dijo a Venti de Malagán. Pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó. Pero aunque practiques la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencionó el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más. Quizá pienses que no son muchas, pero si las añades a las 50 preguntas que yo llevaba conmigo a todas partes, comprendían que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado porque quería que Aventi continuara el sol. Aventi, sin embargo, se percató de mi reacción. Veo que has oído hablar del arcano, ¿no? Parecía hacerle gracia. A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba. Un niño de Temple Glen me contó que si te cortas un brazo, te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con mil libros. ¿De verdad hay tantos? Aventi contestó mi última pregunta. Las otras las había formulado demasiado deprisa y no le había dejado responder. Hay más de mil. Diez veces, diez mil libros. O más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Aventi adquirió un déje nostálgico. ¿Más libros de los que jamás podría leer? Eso no acababa de creérmelo. Ben continuó. La gente que ves viajando en las caravanas como hechiceros que hacen que la comida no se estropee, saúires, adivinos, evacuadores, ellos no son verdaderos arcanistas. Igual que todos los artistas itinerantes no son del Edenaro. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina. Sacudió la cabeza. Pero no son arcanistas, de verdad. ¿De qué trata el libro? Perdón de interrumpirte. Mira. Yo estoy descubriéndolo también. Pero es una historia. A ver, déjame ver si hay aquí una sinopsis. Porque es que yo nunca suelo leer la sinopsis de los libros. Pero déjame ver si aquí tiene sinopsis del libro. Que debería de. El nombre del viento, el debut literario de Patrick Rothfuss y el primer volumen de la trilogía crónica del asesino de Reyes ha convertido a su autor por su maestría de narrador. No, esto habla del autor. Aquí, desde su publicación. En una posada en tierra de nadie, un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida. Una historia que únicamente él conoce y que ha quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que lo han convertido en un personaje legendario a quien todos daban ya por muerto. Quote, músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. Ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo y para ello debe empezar por el principio. Su infancia en una troupe de artistas itinerantes, los años malviviendo, como un ladronzuelo en una gran ciudad, hizo llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando. Atípica, profunda y sincera, El Nombre del Viento es una novela de aventuras, de historias dentro de otra historia, de misterio, de amistad, de amor, de magia y de superación que ha deslumbrado a todos los que lo han leído. Hoy sí no vengo a chismear. Quiero dejarte leer. Vale. Entonces espero que disfrutes la lectura. Bueno, este libro me lo recomendó un amigo que a él le gustó mucho porque en sí el protagonista es como un bardo y a él le encantan todo ese tipo de cosas. Él se considera un bardo. Así que dijo, te va a gustar. O sea, yo sé que te va a gustar. Hasta el momento me ha gustado. Así que veamos de qué más va. Que no llevo mucho. O sea, ¿en qué página voy? Voy en la 100 o 8. No, sí, sí, llevo bastante poco. Parece como si fuera un libro tipo Mago de Oz, ¿no? Parecido. Es que eso es fantasía. Este es un... ¿Cómo decirlo? Pues que no sé si entra en lo de fantasía épica o la fantasía como más... y más... este... como la clásica. Muy... O sea, yo leo esto y me imagino todo muy tipo Dungeons and Dragons. O bueno, Calabazos y Dragones. Así... Muy de ese tipo de ambiente, ¿no? De lugares con tabernas y... Y monstruos en el bosque y así. Y bardos y magos y... Y cosillas por el estilo. Me da esos vibes, sí. Sí, más o menos. ¿Dónde me quedé? Hay mucha gente que asegura hacerlo. Lleva túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. A Venti se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuero y me la dio. Del cuero, ¿eh? Del cuello. Y me la dio. Era la primera vez que yo veía un florín de arcano. No llamaba mucho la atención. Solo era un trozo plano de plomo como una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florín. O florín si lo prefieres. Florín. No sé cómo se pronuncia esa otra palabra. Me explicó a Venti con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar con vuestra troupe. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con astucia indiferente. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí con la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones del anverso y el reverso, pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubieran recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se me dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo porque el carromato pasó por un bache y se me cayó el florín de A-20 de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello, riendo. ¿Cómo lo soportas? Pregunté y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo le produce ese efecto a los demás, me explicó. Su propietario solo nota calor. Así es como se diferencia a una arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo. Trip tiene algo parecido, dije. En todas las tiradas, saca siete. Eso es porque tiene los dados cargados. Eso es un poco diferente, dijo Aventi riendo. No es tan inexplicable como un don. Se recostó un poco más en el asiento y probablemente sea también más seguro. Hace doscientos años, uno podía darse por muerto si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos lo consideraban señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenía. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trip de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación, pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Aventi esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales. Sí, dados cargados es lo que estoy diciendo. O una habilidad muy especial para seguramente, que seguramente exhibe también cuando juega a cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don es algo completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvarse el cuello. Dije con más aspereza de la que pretendía. Y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca siete. No importa qué dados use, siempre saca siete. Si hace una apuesta con alguien, saca siete. Si tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un siete. Aventi asintió. Te pido disculpas. Eso sí parece un don. Me gustaría verlo. Asentí. Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces, se me ocurrió una cosa. Quizá ya no funcione. Aventi se encogió de hombros. Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Staup, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Aventi se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces. Sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas enseguida se convertían en vino. Se quedó callado con la mirada perdida. ¿Lo quemaron? Pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? No, claro que no. No soy tan viejo. Me miró con el seño fruncido fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón. Hubo un momento de silencio. Oía a Terén y a Shandy que viajaban dos carromatos más adelante ensayar unos versos del porquero y el ruiseñor. Aventi también los escuchaba distraídamente. Después de que Terén se perdiera a medio monólogo del jardín de Fain me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro? Pregunté. Aventi negó con la cabeza y me miró como si le hiciera gracia a mi pregunta. Enseñan muchas cosas pero eso no. Miré a Aventi y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos. ¿Usted podría enseñarme alguno de esas otras cosas? Pregunté. Me sonrió. Fue así de fácil. A continuación Aventi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química él era partidario de una educación equilibrada. Aprendí a utilizar el sextante la brújula la regla de cálculo el ábaco y lo más importante aprendí a pasar sin ellos. Al cabo de un ciclo sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Aventi. Pasados dos meses sabía destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar cuatro tipos diferentes de afrodisíacos, tres brebajes antisépticos, nueve contra la impotencia y dos filtros que Aventi llamaba simplemente ayuda para doncellas y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso aunque yo tenía mis sospechas. Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas algunas de las cuales hasta funcionaban. Doble mis conocimientos sobre hierbas si no las practicó sino los prácticos al menos los teóricos. Aventi empezó a llamarme Rojo y yo lo llamaba a él Ben primero para desquitarme y luego cariñosamente. Solo ahora después de tanto tiempo me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza una o dos veces al día intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a tiraní sin tablero siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente me sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña o nadando o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida. Solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y de forma latente, poderoso. Notaba como mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad. Ah, mira qué bonito dibujo. Capítulo 10 Alar y piedras Ben cogió del suelo un pedrusco, algo más grande que su puño. ¿Qué pasará si suelto esa piedra? Pensé un poco. Las preguntas aparentemente sencillas que surgían durante las lecciones casi nunca eran sencillas. Al final, di la respuesta obvia. Probablemente caerá. Ben arqueó una ceja. Llevaba varios meses entretenido con mi educación y no había tenido muchas ocasiones de quemárselas. Probablemente. Hablas como un sofista, hijo. ¿Acaso no cae siempre una piedra cuando la sueltas? Le saqué la lengua. No intentes liarme. Eso es una falacia. Tú mismo me lo has enseñado. Ben sonrió. De acuerdo. ¿Te parece bien decir que crees que caerá? Sí, me parece bien. Quiero que creas que cuando la suelte caerá hacia arriba. Su sonrisa se ensanchó. ¿Lo intenté? Era como hacer gimnasia mental. Al cabo de un rato hice un gesto de sentimiento. Vale. ¿Estás convencido? No mucho, admití. Quiero que creas que esta piedra flotará. Tienes que creerlo. Con una fe capaz de sacudir árboles y de mover montañas. Hizo una pausa y cambio de táctica. ¿Crees en Dios? ¿En Telú? Más o menos. Eso no basta. ¿Crees en tus padres? Esbocé una sonrisa. A veces. Ahora no los veo. Ben dio un resoplido y cogió la barra que utilizaba para espolear a Alfa y a Beta cuando se ponían vagos. ¿Crees en esto, Elir? Solo me llamaba Elir cuando consideraba que mi actitud era excesivamente obstinada. Levantó la vara para que yo la inspeccionara. Había un destello de malicia en sus ojos. Decidí no tentar a la suerte. Sí. Bien. Golpeó el costado del carromato con la vara, produciendo un fuerte crack. Al oír el ruido, Alfa torció una oreja. No estaba segura de si iba dirigido a ella o no. Ay, pobrecita. Esa es la clase de fe que necesito. Cuando suelte esa piedra, saldrá flotando, libre como un pájaro. Blandió un poco la vara. Y no me vengas con filosofías de pacotilla o haré que te lamentes de haberte aficionado a esos jueguecillos. Asentí con la cabeza, puse la mente en blanco mediante uno de los trucos que ya había aprendido y me concentré en creer. Empecé a sudar. Pasados unos diez minutos, volví a hacer un gesto de sentimiento. Ben soltó la piedra que cayó al suelo. Empezó a dolerme la cabeza. Ben recogió la piedra. ¿Crees que ha flotado? No. Me flota las sienes enfurruñado. Ben no ha flotado. Nunca te engañes y percibas cosas que no existen. Ya sé que es una tentación, pero la simpatía no es un arte para los débiles de voluntad. Volvió a coger la piedra. ¿Crees que flotará? No ha flotado. No importa. Inténtalo otra vez. Agitó la piedra. El alar es la piedra angular de la simpatía. Si pretendes imponerle tu voluntad al mundo, debes controlar tu capacidad de creer. Lo intenté y lo intenté. Era lo más difícil que había hecho jamás. Me llevó casi toda la tarde. Al final, Ben consiguió soltar la piedra y que yo mantuviese mi firme creencia de que no caería, pese a que todo indicara lo contrario. Oí el golpe de la piedra contra el suelo y miré a Ben. Ya lo entiendo, dije con la palma y con calma y con una buena dosis de pedantería. Ben me miró con el rabillo del ojo como si no me creyera del todo, pero no quisiese admitirlo. Con aire ausente, golpeteó la piedra con una uña. Luego, se encogió de hombros y la levantó en alto. Quiero que creas que cuando la suelte, esta piedra caerá y no caerá. Se sonrió. Esa noche me acosté tarde, me sangraba la nariz y sonreía de satisfacción. Mantuve ambas creencias en mi mente y dejé que su disonancia me calmara hasta quedarme dormido. Pensar en dos cosas distintas a la vez, además de resultar asombrosamente eficaz, era muy parecido a cantar uno mismo las dos voces de una canción. Se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Después de dos días practicamos podía cantar un trío. Poco después había conseguido el equivalente mental a hacer desaparecer cartas y hacer malabarismo con puñales. Hubo muchas lecciones más, pero ningún resultado tan fundamental como la del alhar. Ben también me enseñó el corazón de piedra, un ejercicio mental que te permitía apartar tus emociones y tus prejuicios y pensar con lucidez en lo que quisieras. Ben aseguraba que un hombre que dominara la verdad y el corazón de piedra podía ir al funeral de su hermana sin derramar ni una sola lágrima. También me enseñó un juego llamado Buscar la piedra. El juego consistía en hacer que una parte de tu mente escondiera una piedra imaginaria en una habitación imaginaria. Luego, otra parte de tu mente tenía que encontrarla. En la práctica, mediante esa técnica se desarrolla un valioso control mental. Si aprendes a jugar, a buscar la piedra, consigues un alhar duro como el hierro, que es lo que necesitas para practicar la simpatía. Sin embargo, aunque pensar en dos cosas a la vez resulte enormemente útil, el entrenamiento que se precisa para dominar esa habilidad es cuando menos frustrante y a veces muy perturbador. Recuerdo una ocasión en que busqué la piedra durante casi una hora antes de consentir en preguntarle a la otra mitad de mí dónde la había escondido. Pues bien, resulta que no había escondido la piedra, solo quería saber cuánto rato buscaría antes de rendirme. ¿Alguna vez has estado a la vez enfadado y contento contigo mismo? Es un sentimiento interesante, por no decir más. En otra ocasión, pedí pistas y acabé burlándome de mí mismo. No es de extrañar que muchos arcanistas sean un poco excéntricos por no decir que están absolutamente chalados. Como había dicho Ben, la simpatía no es para los débiles de voluntad. Capítulo 11 El vínculo de hierro Estaba sentado en la parte de atrás del carromato de Aventi. Era un lugar maravilloso para mí tierna mente, con centenares de botellas y paquetes, impregnados de un millar de olores. Por lo general, lo encontraba más divertido que el carro de un calderero. Sin embargo, ese día estaba muy desanimado. La noche anterior había llovido mucho y el camino se había convertido en un lodazal. Como la troupe no tenía ningún programa determinado, habíamos decidido esperar un par de días y dejar que los caminos se secaran. Era algo que ocurría con frecuencia y Ben aprovechó esa pausa en el camino para darle un empujón a mi educación. Así que estaba sentado ante la mesa de madera de la parte de atrás del carromato de Ben, enfurruñado ante la perspectiva de pasarme todo el día oyéndole darme lecciones sobre cosas que yo ya entendía. Mis pensamientos debían de reflejarse en mi cara porque a Ben de suspiró y se sentó a mi lado. No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad? Me relajé un poco porque sabía que ese tono significaba un aplazamiento temporal de la lección. Ben cogió un puñado de drabines de hierro que había sobre la mesa y los juntó con cuidado. Entonces me miró. ¿Sabrías hacer malabarismo con todos a la vez y con cinco pelotas y con cuchillos? Me ruboricé un poco. Recordé que al principio Trip ni siquiera me dejaba probar con tres pelotas a la vez. Me hacía practicar con dos y se me habían caído un par de veces. Se lo dije a Ben. Muy bien, repuso él. Cuando aprendas ese truco podremos pasar a otro. Pensé que iba a levantarse para continuar con la lección pero no lo hizo. Me mostró el puñado de drabines de hierro. ¿Qué sabes de estos objetos? Los hizo sonar con las manos. ¿En qué sentido? Pregunté. ¿Físicamente? ¿Químicamente? ¿Históricamente? Históricamente. Ben sonrió. Sorpréndeme con tus conocimientos de nimiedades históricas. Elir. En una ocasión le había preguntado qué significaba elir y Ben me había contestado qué significaba el sabio pero por la forma en que había torcido la boca al decirlo yo tenía mis dudas. Hace mucho tiempo el pueblo que... ¿Cuánto tiempo? Fruncí el ceño y lo miré con actitud. Unos dos mil años. Los pueblos nómadas que deambulaban por las estribaciones de los montes Shalda se reunieron bajo el mando de un jefe. ¿Cómo se llamaba? Heldred. Sus hijos se llamaban Elim y Eldar. ¿Quieres que te recite todo el linaje o puedo ir al grano? Pregunté mirándolo a los ojos. Discúlpeme, señor. Ben se enderezó en el asiento y adoptó una expresión de embeleso que nos hizo sonreír a ambos. Proseguí. Heldred acabó controlando las estribaciones que rodean los montes Shalda. Eso significaba que controlaba también las montañas. Empezaron a cultivar la tierra, abandonaron su estilo de vida nómada y poco a poco empezaron a... ¿Eso es ir al grano? Preguntó Aventi. Tiró los dragines en la mesa delante de mí. Lo ignoré lo mejor que pude. Controlaban la única fuente de metal abundante y fácilmente accesible en muchos kilómetros a la redonda y pronto se convirtieron también en los trabajadores más diestros de esos metales. Explotaron esa ventaja y obtuvieron gran cantidad de riquezas y poder. Hasta ese momento el trueque era el sistema más habitual de comercio. Había ciudades más grandes que acuñaban su propia moneda. Pero fuera de esas ciudades el dinero solo valía el peso del metal. Las barras de metal eran mejores para el trueque pero resultaba incómodo transportarlas. Ben me miró con su mejor cara de alumno aburrido. El efecto solo quedó ligeramente inhibido por el hecho de que un par de días atrás había vuelto a quemarse las cejas. No irás a entrar en los méritos de la moneda figurativa, ¿verdad? Inspiré hondo y me propuse no chinchar tanto a Ben durante las lecciones. Los hasta entonces nómadas que en aquellos tiempos ya recibían el nombre de Sealdimus fueron los primeros en establecer una moneda estandarizada. Si cortas una de esas barras pequeñas en cinco partes obtienes cinco drabines. Empecé a decir a dos empecé a hacer dos pilas de cinco drabines para ilustrar mi explicación. Parecían pequeños lingotes de metal. Diez dablines equivalen a una iota de cobre. Diez iotas muy bien. Intervino Ben cuando yo no lo esperaba. De modo que estos dos drabines cogió un par y me los acercó para que los examinara. Podrían proceder de la misma barra, ¿no? Bueno, seguramente los fundieron por separado. Me callé al ver la severa mirada de Ben. Sí, claro. Entonces, todavía hay algo que los conecta, ¿no? Volvió a traspasarme con la mirada. Yo no estaba de acuerdo, pero sabía que no era el momento adecuado para interrumpir. Sí. Ben dejó los dos drabines en la mesa. Así pues, cuando mueves uno, el otro también debería moverse, ¿no? En ara del argumento, le di la razón. Luego, alargué la mano para mover uno, pero Ben detuvo mi gesto negando con la cabeza. Antes tienes que recordárselo, dijo. En realidad, antes tienes que convencerlos. cogió un cuenco y levantó y levemente vertió en él una gota de resina de pino. Mojó uno de los drabines en la resina y lo juntó con el otro. Pronunció unas palabras que no identifiqué y poco a poco separó las dos piezas. La resina se estiró entre los dos drabines formando unos filamentos. Ben dejó una moneda en la mesa y se quedó la otra en la mano. Entonces murmuró unas palabras más y se relajó. Levantó la mano y la moneda que estaba encima de la mesa imitó su movimiento. Ben agitó la mano y la pieza de hierro marrón empezó a moverse en el aire. Dejó de mirarme y miró la moneda. La ley de la simpatía es uno de los fundamentos de la magia. Establece que cuando más parecidos son dos objetos, mayor es su relación simpática. Cuando mayor es la relación más fácilmente se influencia uno a otro. Tu definición es circular. Dejó la moneda en la mesa. La máscara de profesor de Ben dio paso a una sonrisa mientras el arcanista intentaba sin mucho éxito limpiarse la resina de las manos con un trapo. Cabiló un rato y dijo No parece muy útil, ¿verdad? No, perdón. Asentí poco indecido. Pero indeciso. Las preguntas con trampa eran muy comunes cuando estábamos estudiando. ¿Preferirías aprender a llamar al viento? Sus ojos danzarines danzaron sobre mi rostro. Murmuró una palabra y el techo de Iona del carromato se agitó alrededor de nosotros. Noté cómo una sonrisa lobuna se apoderaba de mi cara. Lo siento, Elir. La sonrisa de Ben también era lobuna, casi salvaje. Antes de aprender a escribir, tienes que aprender el alfabeto. Antes de aprender a tocar y a cantar, tienes que aprender los acordes. Sacó una hoja de papel y anotó un par de palabras en ella. El truco consiste en fijar en fijar el alar con firmeza en tu mente. Tienes que creer que están conectados. Tienes que saber que están conectados. Me dio la hoja. Aquí tienes la transcripción fonética. Se llama vínculo simpático del movimiento paralelo. Práctica. Práctica. Viejo entre cano y sin cejas. Cada vez se parecía más a un lobo. Fue a lavarse las manos. Baseé mi mente mediante el corazón de piedra. Al cabo de unos instantes me sentí flotar en un mar de desapasionada calma. Enganché las dos monedas de metal con resina de pino. Fijé el alar en mi mente y me concentré en la inquebrantable creencia de que aquellos dos trabines estaban conectados. Pronuncié las palabras, separé las monedas, dije la última palabra y esperé. No sentí ninguna oleada de poder. No sentí frío ni calor. No descendió sobre mí ningún rayo de luz. Estaba muy decepcionado, es decir, todo lo decepcionado que podía estar con el corazón de piedra. Levanté la mano con una imitando el movimiento de la otra. Era magia, de eso no cabía ninguna duda, pero me quedé muy impasible. Yo esperaba, no sé qué esperaba, pero desde luego algo muy diferente. Pasé el resto del día experimentando con el sencillo vínculo simpático que Aventi me había enseñado. Aprendí que se podía unir casi todo. Un drabín de hierro y un talento de plata, una piedra y un trozo de fruta, dos ladrillos, un terrón y un asno. Tardé unas dos horas en comprender que no necesitaba la resina de pino. Cuando se lo comenté a Ben, él admitió que la resina solo era una ayuda para la concentración. Creo que le sorprendió que lo hubiera averiguado por mis propios medios. déjame resumir de hecho de manera breve el concepto de simpatía dado que seguramente tú nunca necesitarás tener más que una vaga comprensión de cómo funcionan esas cosas. En primer lugar, la energía no puede crearse ni destruirse. Solo se transforma. Cuando levantas un drabín y el otro se levanta, él solo de la mesa, el que tienes en la mano pesa como si los estuvieras levantando a los dos porque en realidad lo estás haciendo. Eso es la teoría. En la práctica notas como si estuvieras levantando tres drabines. Ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía se pierde en el proceso. Imagina un acueducto que pierde agua y que conduce a una noria. Un buen vínculo simpático tiene muy pocas pérdidas y aprovecha la mayor parte de la energía. Un mal vínculo está lleno de agujeros. Solo unos pequeños parten del esfuerzo que pones en ello va hacia lo que tú quieres hacer. Intenté, por ejemplo, unir un trozo de tiza y una botella de cristal llena de agua. Había muy poca similitud entre los dos objetos, así que, aunque la botella de agua pesara un kilo cuando intenté levantar la tiza, me pareció que pesaba veinticinco. El mejor vínculo que encontré fue el de una rama que había partido por la mitad. Cuando hubiera comprendido ese ejercicio, Ben me enseñó otros, docenas de vínculos simpáticos, un centenar de pequeños trucos para canalizar la fuerza. Cada uno de ellos era una palabra diferente de vasto vocabulario que yo estaba empezando a conocer. Muchas veces era tedioso. No te lo cuento con más detalles para no aburrirte. Ben seguía dándome lecciones de otras disciplinas, historia, aritmética y química. Sin embargo, lo que más me interesaba era la simpatía. Ben compartía sus secretos con moderación y me hacía demostrarle que dominaba uno antes de pasar al siguiente. Pero por lo visto yo tenía un don más allá de mi afición natural a absorber conocimiento de modo que nunca tenía que esperar demasiado. No estoy diciendo que el camino siempre fuese llano. La misma curiosidad de que me convertía en un alumno tan entusiasta me causaba problemas con cierta regularidad. Una noche cuando encendía el fuego para cocinar de mis padres mi madre me sorprendió cantando una canción que había aprendido el día anterior. No me había percatado de que mi madre estaba detrás de mí así que se quedó escuchándome mientras yo golpeaba a un leño contra otro y distraído recitaba. Siete cosas guarda Lady Lackles bajo su negro vestido un anillo que no es para ponerse una palabra que es casi un gemido junto al sirio de su esposo hay una puerta sin pomo es una caga sin tapa ni candado encierra Lackles las piedras de su amado ella tiene un secreto guardado que sueña en vez de dormir sin tardanza por un camino que no es el trillado Lady Lackles leía su adivinanza se le había oído cantar a una niña que iba por la calle dando saltitos solo la había oído dos veces pero se me había quedado grabada era una canción pegadiza como casi todas las canciones infantiles mi madre me oyó y se acercó al fuego ¿qué era eso que cantaba cielo? no lo dijo con enfado pero me di cuenta de que tampoco estaba contenta es una canción que oí en Fallows contesté de manera evasiva tenía prohibido jugar con los niños de los pueblos por los que pasábamos la desconfianza se convierte rápidamente en aversión subraya a mi padre a los nuevos miembros de la trup así que cuando estemos en un pueblo manteneos juntos y sed educados pues unos troncos más gruesos en el fuego y dejé que las llamas los acariciaran mi madre se quedó un rato callada y cuando yo ya empezaba a pensar que no seguiría insistiendo me dijo no me gusta esa canción ¿te has parado a pensar en su significado? la verdad era que no parecía un poemilla sin sentido pero cuando la repetí mentalmente caí en la cuenta de que encerraba claras alusiones sexuales no no lo había pensado su expresión se suavizó un tanto y se agachó para acariciarme el cabello a la juventud tan inocente piensa siempre en lo que cantas cariño por lo visto me había librado pero no pude evitar preguntar ¿qué diferencia hay con algunos pasajes de después de tan larga espera? es como cuando Fahín le pregunta a Lady Periel por su sombrero tantos hombres me han hablado de él que quería verlo con mis propios ojos y probármelo es evidente a qué se refiere vi como mi madre componía una expresión firme ni enfadada ni contenta entonces cambió algo en su cara dime tú dónde está la diferencia dijo yo detestaba las preguntas con trampa la diferencia era obvia una me metería en un lío y la otra no esperé un poco para demostrar que había reflexionado lo suficiente sobre el asunto y luego sacudí la cabeza mi padre mi madre se arrodilló ante el fuego y calentó las manos la diferencia es ve a buscar el trevede ¿quieres? me dio un empujoncito me levanté y fui a la parte de atrás del carromato mientras ella continuaba la diferencia consiste en decirle algo a una persona y decir algo sobre una persona lo primero puede ser una grosería pero lo segundo es siempre un chisme le llevé el trevede y la ayudé a montarlo sobre el fuego además Lady Perial solo es un personaje ficticio en cambio Lady Lackles es una persona real con sentimientos que pueden resultar heridos levantó la cabeza y me miró no lo sabía argumenté poniendo cara de culpabilidad debí de lograr una expresión digna de lástima porque mi madre me abrazó y me dio un beso no es nada grave tesoro pero recuerda que tienes que pensar siempre lo que estás haciendo me pasó una mano por la cabeza y sonrió radiante como el sol creo que podrías reconciliarte conmigo y con Lady Lackles si encontraras unas ortigas para la cena de esta noche ortigas cualquier pretexto para eludir un juicio y jugar un rato en la maraña de arbustos que había junto al camino me parecía bueno me marché casi antes de que mi madre hubiera terminado la frase también debería aclarar que gran parte del tiempo que pasaba con Ben lo sacaba de mi tiempo libre yo seguía teniendo mis obligaciones en la trupe interpretaba el papel del joven Pages siempre que era necesario ayudaba a pintar los decorados y a coser los trajes por la noche almohazaba los caballos y cuando había que imitar truenos agitaba unas planchas de hoja lata detrás del escenario pero no me importaba ocupar así mi tiempo libre mi infinita energía infantil y mi insaciable afán de conocimiento hicieron del siguiente año uno de los más felices que recuerdo y fin creo que será lo que leeré por hoy hoy empecé más temprano y por lo tanto pues terminaré más temprano porque ya hace ya hace un poco de sueño así que a ver creo que el siguiente capítulo está un poco más larguito está está larguito como para para leerlo ahorita si no pues si me lo aventa quiero ver la ilustración que está por aquí ok supongo que estos han de ser sus papás en fin hasta mañana continuamos la lectura del capítulo 12 así que hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.